¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, entonces vamos a continuar esta canción que está en la tonalidad de Do sostenido menor. Empezamos reconociendo el acorde de Do sostenido, que contiene Do sostenido, Mi y Sol sostenido. Do sostenido menor, tocamos con Mi mayor y en la parte alta, La mayor. Entonces, Mi mayor está conformado, Mi, Sol sostenido y Si. La mayor está conformado de La, Do sostenido y Mi. Estos son los tres acordes que vamos a tocar. Entonces, empezamos tocando de esta manera. Empezamos Do sostenido, Mi. Pasamos por Fa sostenido, subiendo, subiendo y tocamos las tres teclas. Entonces, al regresar pulsamos las dos teclas juntas, que es Do sostenido y Mi. Despacio. En la velocidad normal. Ahí termina haciendo cuatro veces la segunda parte. Seguimos en Do sostenido mismo, pero esta ya era la inversión. Pero no las voy a conmudir, sino Do sostenido mismo. Hacemos con una liga dura en Re sostenido. Primero hacemos esto, es Do sostenido y Sol sostenido. Y regresamos a pulsar este dos. Otra vez. Esta es la nota Re sostenido que hacemos en un sentido de una liga dura. Otra vez, ¿Otra vez, Jaco? Esto repite algunas veces. Las dos. Va en medio, en Mi mayor. Aquí, igual, hacemos lo que es Sol sostenido y Mi. En cambio, aquí hacemos la liga dura, hacemos en La sostenido. Otra vez. Otra vez. Usando las dos al regresar. Mi y Sol sostenido. Hacemos. Continuamos. Otra vez llegamos a Do sostenido menor. Y otra vez regresamos a la original. La estribillo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la parte alta. Que es. Empezamos en Do sostenido menor con esta tecla. Do sostenido y Do. Despacio. Do sostenido. 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 Y empezamos esa parte así. Y luego otra vez. De Mi vamos a La. Y regresamos por Fa sostenido. Mi. Y pulsamos juntos al regresar. La y Do sostenido. Y empieza otra vez el tocado igual. Esa es toda la parte del tocado del acordeón, de la melodía. No hay nada, cosas más difíciles y cosas imposibles de hacer. En el cantado lo que va acompañado en los arreglos es. Muki Muki. Yo te quiero. Muki Muki. Yo te quiero. Muki Muki. Primero arreglo. Igual con ligadura. Muki Muki Muki. Otra vez en la... Primero arreglo. Segundo arreglo en Mi. Empezamos de Sol. La sostenido. Y hacemos con la ligadura. La sostenido. Sol. Esa es toda la canción. Espero que les haya gustado y que les sirva de ayuda. Cualquier cosa hágame saber. Escríbame sus comentarios. Y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. ¡Gracias!